Vamos a tener un pequeño compartir, le van a rendir un homenaje acá a nuestro héroe y espero la presencia de todos los vecinos de Miguel Grau y en particular todos los peruanos. ¿Guardando los protocolos de seguridad? Bueno, claro, mañana tenemos que guardar los protocolos y gracias a Dios que es una plazuela amplia y podemos abarcar la mayor parte de vecinos es mejor, porque gracias a este héroe estamos acá en nuestro Perú. Una fecha que no dejan pasar por alto. Nada, claro, nosotros tenemos que respetar mañana a los protocolos, es una fecha muy primordial mañana, 8 de octubre y a las 9 de la mañana esperamos la presencia de todos los vecinos y de todos los casagrandinos que puedan participar. Estarán participando las autoridades del distrito y de la provincia. Sí, especialmente el señor alcalde Juan Francisco Fernández y espero y los invito a todas las autoridades de ASCOPE, al señor Grego Quirós, al gobernador que participen de este evento, porque como peruanos debemos rendirle un homenaje acá a nuestro héroe Miguel Grau. ¿Cómo ve la atención a esta placela que durante muchos años faltaba darle el mantenimiento? Bueno, nos han dado un avance de que se va a realizar la tercera parte de esta obra. Esperamos y ojalá que el señor alcalde mañana nos dé un avance de todo esto para el bien de nuestra urbanización y de todos los vecinos para tener un buen mantenimiento de nuestra plazuela. Estarán participando también los comerciantes que están en este sector de la paradisa. Claro, nosotros siempre apoyamos cualquier evento con los vecinos, con la junta vecinal o con cualquier otro directivo, los apoyamos en condición económica, a veces en la limpieza, pero nosotros siempre estamos unidos hacia ellos y gracias acá a los vecinos que nos han dado la oportunidad de seguir adelante. Muy bien.